Hola, bienvenidos a EUD Business School, soy Erolina Bler, la directora académica del área de recursos humanos y coaching y como sabéis EUD hace una apuesta firme por la formación, pero la formación que va mucho más allá, es decir, la formación innovadora, respeta de calidad y rigor científico. Hoy tenemos con nosotros a David Ganuza, CEO y fundador de ESIN, vicepresidente de la Asociación Española de Sinergología, junto con María José Arlandis, su socia. David y María José son peritos judiciales y además son los formadores únicos que existen en España y además los únicos de habla hispana que tenemos a nivel internacional. Va a ser el ponente de la conferencia Las aportaciones de Sinergología al ámbito de la comunicación empresarial y desarrollo directivo. Bueno, pues tenemos el lujo de contar con David y ahora también tenemos la posibilidad de hacer una entrevista mucho más cercana para que nos cuente qué es esta disciplina, qué es la Sinergología, David. Buenas tardes, Roli. Pues mira, la Sinergología es una disciplina que estudia dentro del campo de la comunicación no verbal, pero se centra en analizar e interpretar aquellos gestos, micromovimientos y actitudes corporales que realizamos de una forma no plenamente consciente. O sea, quiere decir que está ubicado dentro de lo que es la comunicación. Sí, trabajamos, nuestro objeto de estudio es la comunicación no verbal, pero como objeto de estudio, si lo pusiéramos como una metáfora, si quisiéramos estudiar las estrellas, las estrellas serían el objeto de estudio y yo lo puedo estudiar desde la astronomía, desde la astrología, desde distintas perspectivas. En este campo sucede lo mismo, la comunicación no verbal es el objeto de estudio, pero se puede estudiar desde la proxemia, que habla de las distantes más personas, hay gente que son especialistas en los tonos y en los ritmos de voz, hay gente que es especialista en la imagen personal de lo que queremos transmitir, pues la Sinergología no entra dentro de ninguno de esos campos, sino que se centra exclusivamente en aquellas partes que de forma no consciente, como te decía antes, movilizamos de nuestro cuerpo o reaccionan de nuestro cuerpo en un acto de comunicación con otra persona. ¿Os deducan dentro de la comunicación verbal? De la comunicación no verbal, y dentro de lo no verbal, exclusivamente en aquellas partes que intentamos que sean lo más universales posibles, que no estén influenciadas por la cultura y que además no se hagan de una forma consciente, que no sean controlables, por decirlo. Muy curioso. Bueno, ¿y cómo se hace? Es la pregunta del millón, ¿no? Sí. Bueno, lógicamente lo que más se está valorando de la Sinergología es que tenga un método fiable, ¿vale? Fiable y verificable las dos cosas. Entonces, bueno, te podría contar que como especificidades tiene que, por un lado, quizá es la única disciplina que lo primero que hace en una situación de comunicación es valorar los posibles elementos sistémicos que puedan estar influenciando la corporalidad de esas personas en el acto de comunicación. El elemento sistémico lo entendemos como todo aquello que pueda condicionar los gestos o las reacciones de una persona. Entonces, lo primero que hacemos es ver en el entorno qué objetos o qué situaciones pudiera haber que pudieran condicionar esa gestualidad para tenerlas en cuenta a la hora de ese análisis y descartar las cosas en las que estén condicionando. Luego, aparte de contemplar los elementos sistémicos, trabajamos con el método ASAT, que es el método que utilizamos en la Sinergología, viene de una palabra francesa, y realmente lo que estamos hablando es de asociar actitudes. Es decir, a través de un único ítem nunca vamos a dar una interpretación o una opinión fiable, sino que realmente necesitamos asociar varios ítems, normalmente intentamos que sean más de ocho, que apunten en la misma dirección del acto de comunicación. ¿Está abierto? ¿Está cerrado? ¿Está en una emoción? ¿Está en otra? ¿O qué es lo que está sucediendo? Entonces, después de evaluar los elementos sistémicos, de aplicar el método ASAT, tenemos otra forma, que es bajo las tres miradas. Es decir, ese método lo aplicamos, pero teniendo un orden en los elementos que vamos a evaluar para hacer ese balance. Entonces, siempre vamos desde lo más general a lo más particular. La explicación de por qué lo hacemos así es muy sencilla. Habréis visto a muchos expertos en comunicación verbal diciendo, ha hecho este gesto, resulta que está mintiendo. No hay ningún solo ítem que por sí solo transmita ningún tipo ni de actitud ni de emoción. Siempre va a haber que asociar varios de ellos. Y a la hora de asociarlos, es muy importante que vayamos de lo general hacia lo particular, para no perder bajo qué contexto corporal se está realizando ese gesto concreto. Es lo que llamamos las tres miradas inergo lógicas. Y por último, dentro de todas las asociaciones que hacemos de estas interpretaciones de los ítems, te podré decir que cada ítem que contemplamos dentro de esa asociación posible, son ítems que de forma empírica, en más de 3.000 vídeos, tenemos verificados que se cumplen en el 85% de los casos. Entonces, teniendo esa fiabilidad sobre cada ítem, después de realizar la asociación, aplicamos el criterio de falsabilidad de Karl Popper, para poder aplicar un método científico. Ese criterio de falsabilidad, realmente lo que dice es que intentamos desmontar nuestras hipótesis buscando el opuesto. Es decir, si yo he verificado que más del 85% de las situaciones que alguien está alegre resulta que en los ojos sucede X, pues lo que voy buscando a partir de ese momento en que lo he aceptado es un vídeo en el que alguien esté contento y que no suceda eso que he visto antes en los ojos. Voy buscando el contrario. Es la forma que tenemos un poco de tener un método de trabajo científico, lo que no implica que seamos una ciencia, sino que seguimos siendo una disciplina, pero con un método de trabajo científico. Y por último, te añadiría que dentro de que podamos estar aplicando el criterio de falsabilidad, las tres miradas, el método ASAD y los elementos sistémicos, nosotros nos fijamos mucho en cómo se refleja en el cuerpo la actividad cerebral. O sea, nuestro interés va en buscar los gestos que son universales. Tenemos la opinión de que cualquier pensamiento que atraviesa nuestro cerebro tiene un reflejo en nuestra corporalidad. Entonces, a nosotros nos interesa más no tanto las situaciones psicológicas que se puedan producir dentro del contexto de la comunicación, sino realmente cómo se está manifestando esa actividad cerebral en nuestro cuerpo. Bueno, impresionante. Bueno, interesante. Sí, sí, porque esto rompe con la idea que tenemos todos de la comunicación a verbal, si cruzan las piernas, si los brazos los cruzan, si están cerrados. Es decir, que esto rompe con el mito de la comunicación verbal que hasta ahora estábamos conociendo. Sí, bueno, es verdad que a través de la divulgación de muchos libros y de opiniones en medios de comunicación se han extendido y divulgado ciertas cosas que es verdad que no son fiables ni son realidad. Que un cruce de brazos, un cruce de piernas implique que tu interlocutor esté cerrado no es verdad. Hay cruces de brazos que efectivamente pueden ser de cierre, pero hay otros muchos que son de seguridad y de autoconfianza y de autoafirmación. Entonces, pues bueno, han sido generalizaciones que se han extendido y que es verdad que no se ciñen a la realidad. Otro muy típico también es si alguien te toca la nariz está mintiendo. Pues tampoco te lo creas. No, 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 es bueno saberlo ya no os puedo rascar toda la nariz que no pasa absolutamente nada. Tranquilamente, vamos. Muy bien. Hay una cosa que me ha resultado muy curiosa, cuando he estado buceando por vuestra página, ginecología es una palabra que tenéis registrada. ¿Esto a qué se debe? ¿A que es una marca? Sí, es una marca registrada que está registrada más a nivel europeo. El motivo yo creo que es fácil de entender. Son dos, por decirlo de alguna forma. Por un lado está en buscar una calidad homogénea en los energólogos. ¿Y con esto qué quiero decir? Pues quiero decir que el método de formación es estándar a nivel mundial. O sea, todos seguimos, hay seis centros de formación, todos seguimos los mismos metodologías, la misma forma de transmitir los conocimientos, los exámenes son iguales, para que tengamos la certeza de que toda aquella persona que termina la formación pues tiene una calidad en cuanto a sus interpretaciones suficiente y homogénea a nivel internacional. En segundo lugar, forzamos a la formación continua de esa forma, porque tú terminas la formación, tienes tu título, efectivamente tienes tu licencia de marca para poder trabajar como sinergólogo, pero para poder mantener esa licencia de marca exigimos la formación continua. Esa formación continua se exige a través de las asociaciones internacionales que tenemos, porque una vez que acabas la formación pedimos que todo el mundo firme un código deontológico de la profesión y entonces bajo el código deontológico y la actualización en la formación continua nos aseguramos una calidad de los sinergólogos. Y el otro motivo grande es por evitar el tema del intrusismo. Todos entendemos que dentro de cualquier profesión hay buenos y malos profesionales, el problema de una disciplina que es tan nueva y necesita consolidarse, por un lado es que se necesita mucha investigación, pero por otro lado se necesita que las ideas se transmitan bien. Entonces, imagínate que saliera alguien hablando de sinergología o se anunciara como sinergólogo e hiciera una interpretación que no fuera muy fiable, por decirlo suave, de una situación. Pues igual que la gente entiende que hay un buen o mal abogado, un buen o mal ingeniero, un buen o mal arquitecto o médico, al principio de cualquier disciplina no van a decir este es un buen o mal sinergólogo, sino que van a decir esto de la sinergología no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, por evitar todo ese tipo de situaciones y por asegurar la calidad que te comentaba antes, es el motivo por el cual se registró como marca registrada y funcionamos como marca. La verdad es que eso alía un poco la conciencia, porque situaciones muy adversas nos hemos encontrado con el coaching, por ejemplo. El coaching, bueno, pues personas que solamente han tenido una formación de fin de semana ya se autodefinen como coach y la verdad es que vemos que hay muchísimo intrusismo y que la verdad es que no son personas que realmente estén formadas. Sí, es un problema sobre todo de... Al final, yo creo que entre los profesionales las cosas se terminan clarificando de quién es bueno y quién es malo, pero sí que es verdad que generas una confusión muy grande a nivel social o en el público en general. Entonces, para evitar ese tipo de problemas por lo que se registró como marca, para que no genere ese tipo de confusión. Sí que es verdad que a la vez nos permite distinguirnos un poco como de los que se solían o suelen anunciar como expertos en comunicación no verbal. Claro, me explico. No ha habido nunca un campo o una disciplina única como esta señora es en ecología de estudio de la comunicación no verbal. La comunicación no verbal es un campo que se ha visto desde distintas disciplinas y que debe ser así para que se siga profundizando. Pues necesitamos que haya etólogos, que haya antropólogos, que haya sociólogos, que haya psicólogos, que haya neurólogos, que entre todos investiguemos sobre este campo, porque queda muchísimo todavía por descubrir. Pero sí que es verdad que hasta ahora ha sido muy difícil esa integración de varias disciplinas. Los sociólogos estudiaban cosas de la comunicación no verbal desde su perspectiva, los psicólogos desde la suya, los antropólogos desde la suya. Entonces, bueno, yo creo que falta quizás compartir mucha más información. También es verdad que casi siempre que se hablaba de comunicación no verbal estamos acostumbrados a escuchar lo mismo. El motivo no ha sido otro pues que ha habido muchos investigadores y sobre todo pues de los años 70 para aquí la escuela de Palo Alto ha influenciado muchísimo. Pero sí que es verdad que quizá Filipe Turset, que es el fundador de la disciplina, en su momento pues tuvo un momento de iluminación mental por decirlo de alguna forma y es verdad que vio la comunicación desde otra perspectiva. Yo sobre todo lo que le valoro a Filipe es la capacidad que tiene de hacerse preguntas. Es lo que muchas veces más nos lleva a avanzar dentro de esta disciplina. Dice, bueno, ¿y por qué sucede esto? ¿Por qué ahora Roli me está hablando y está con su cabeza más cerca del hombro izquierdo y me mira más con este lado de la cara? Bueno, pues hasta que se lo planteó él nadie se había planteado por qué sucedían esas cosas. Bueno, imagino que está todavía un poco en pañales, ¿no? Que queda todavía mucho por hacer y que pues ese compendio multidisciplinar yo creo que puede ayudar muchísimo a vuestra disciplina, para seguir creciendo. Pues sería uno de nuestros sueños en España conseguir especialistas, doctores, gente del ambiente académico de todas esas disciplinas que estuvieran dispuestos a que trabajando en equipo pudiéramos investigar más o menos. También, de acuerdo. Bien, ¿nos puedes contar un poquito cuál ha sido la evolución desde que vosotros ya empezáis a trabajar con esta disciplina? ¿En qué campos estáis trabajando actualmente? Bueno, lo primero de decirte que es muy nueva, ¿vale? por eso quizás no es demasiado conocida todavía. La disciplina como tal puede tener unos 10-12 años y aquí en España podemos llevar solamente pues 5 años actualmente que llevamos con ella en marcha. Si contamos que solo estábamos dos personas hasta hace poco, ahora ya podemos, ya hay 9 sinergólogos en España, pues podríamos estar diciendo que nuestra principal labor al principio ha sido la de formar a otros profesionales, porque necesitábamos ayuda para divulgar esto y para poder realizar otro tipo de trabajos, ¿no? Entre dos personas solo, abarcas poco al final. Entonces, bueno, primero formar a más gente dentro de lo que es el mundo de la sinergología. No queremos perder la cabeza porque tampoco queremos formar a muchísimos profesionales cuando no hay una demanda todavía, ¿no? Desde el mundo empresarial o desde la sociedad, pero sí que poco a poco pues se ha ido haciendo esa labor. En segundo lugar, al principio nos tuvimos que enfrentar con cierto ejercitismo que es normal, con lo cual la mejor forma era compartiendo investigaciones. Entonces, en ese aspecto pues se compartió con uno de los referentes, un doctor en psicología que es uno de los referentes en temas de autismo, le comentamos la idea de qué le parecería si pudiéramos hacer una investigación conjunta para ver sobre todo en aquellas personas que tengan un trastorno del espectro autista que no tengan la capacidad de comunicación verbal, entonces de alguna forma podríamos dar algún tipo de pauta tanto a los educadores como a los familiares para tener más elementos de información a la hora de saber cómo se encontraban o poder comunicarse con ellos. La verdad fue una investigación muy bonita, nos sirvió también a nosotros para aprender muchísimo y es algo que les agradeceremos siempre. En otro terreno también social, estuvimos haciendo una investigación esta vez distinta, sobre todo eran doctores en informática que estaban intentando elaborar un software de interpretación en tiempo real de la situación emocional de una persona sobre todo el temor y el miedo les interesaba porque eran para robots que iban a estar en casa de determinadas personas que tuvieran algún tipo de impedimento físico para que en caso de que en el momento el robot era como un asistente que tenía en casa entonces en el momento en que el robot captaba las imágenes a través de los ojos cámaras que tenía de esa persona no hacía falta que llamara a un centro de asistencia en cuanto detectaba que tuviera temor o miedo que automáticamente el robot lanzara el aviso ahí es a través de esas investigaciones cuando se nos fue conociendo un poquito más y el gran espaldarazo que tuvimos en España pues fue a través de las fuerzas y curvas de seguridad del Estado sobre todo de la Guardia Civil que bueno confiaron en nosotros y en nuestra disciplina llevamos ya cuatro años formando a distintas unidades que bueno te puedes imaginar que tipo de casos son los que llevan homicidios secuestros extorsiones cosas de estas y son ellos los que nos han dado un apoyo inmenso porque bueno en su día a día les funcionan las nociones que les transmitíamos y hombre a nosotros a nivel personal ver que a ellos les ayuda en su trabajo del día a día y que bueno que han podido tener alguna pista más de todas las que ellos ya eran capaces de reunir para poder llegar a una decisión pues es un trabajo que es gratificante después del espaldarazo que tuvimos de parte de ellos pues ha sido ya el mundo del coaching el que empezó a interesarse por nosotros hemos estado colaborando con algunas de las escuelas más significativas de ese campo aquí en España la escuela europea de coaching es uno de ellos y Chi Positivo otro incluso hemos dado ponencias para ICF España la International Coaching Federation y la verdad y la verdad es que han sido los segundos que nos han permitido que se vaya conociendo más la disciplina y actualmente a través de Juan Mateo el socio director de la empresa Logra pues es donde nos estamos volcando más dentro del terreno empresarial habíamos tenido una experiencia previa con un par de socios de Seliguer y Conde que son del grupo Unrock que es una de las principales empresas que se dedican a head hunting de alto nivel pero ahora ya te digo que con Juan Mateo con la empresa Logra son los que nos están digamos presentando dentro de las grandes compañías y en los puestos de dirección para intentar transmitirles lo que puede aportar la sinergología dentro del ámbito empresarial he visto el matiz y por donde estamos en una escuela de negocios ¿cómo ves tú el futuro de la sinergología en el ámbito empresarial? bueno tenemos mucho que aportar si bien es cierto que yo creo que hay que ir despacio ¿despacio en qué sentido? yo creo que no tiene sentido con la sinergología hacer muchas pequeñas formaciones porque al fin y al cabo es verdad que es algo muy entretenido que te hablan de comunicación no verbal muy sorprendente cuando te cuentan cosas nuevas pero esto hay que entender que necesita de un proceso de entrenamiento y de interiorización o sea un sinergólogo tardamos dos años en formarlo y todo necesita su tiempo para poder integrar las cosas bien entonces yo creo que el buen trabajo aparte de que se vayan haciendo pequeñas formaciones o conferencias para que la gente lo conozca conforme se dediquen tiempos a preparar equipos de negociación por ejemplo equipos de selección incluso los propios coaches internos que hay dentro de las empresas es cuando realmente las empresas van a sacarle un mayor rendimiento a la disciplina entonces yo entiendo que van a ser necesarias varias fases primero unas fases de presentación mediante esos cursos pequeños que vayan conociendo la disciplina que vayan conociendo las empresas en que les puede ayudar y luego ya pues me imagino que entraremos en la fase de crear expertos dentro de las empresas en distintos ámbitos para que realmente puedan sacarle provecho a lo que es una disciplina como la sinergología muy bien pues David agradecerte muchísimo esta entrevista yo creo que con esto abrimos boca para la conferencia que dentro de un ratito vamos a celebrar y agradecerte tu presencia aquí y esperamos seguir contando contigo muy bien yo estaré encantado cuando llaméis para ti Robri gracias 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 por ver el video.